www.achiras.net.es, el portal de Girón. San Fernando fue fundado en mayo de 1562, a raíz prácticamente de la fundación de Cuenca. Entonces pues los habitantes de Cuenca, especialmente los españoles, que querían tener una línea directa entre Cuenca y Guayaquil, pidieron a las autoridades de Quito para que se abriera un camino directo, ya que ellos para llegar a Guayaquil tenían que recorrer largos kilómetros dando la vuelta por el Chaquiñán de Río Bamba. Dando cumplimiento a este pedido, las autoridades de Quito le autorizan y piden a Capitán Juan Salazar de Villasante, que era pues el gobernador de Quito, Guayaquil, Cuenca, Porto Viejo, para que él se hiciera cargo de la apertura de este camino. Para ello primero invita a los caciques de Paca y Bamba, Cañar y Bamba. Estos caciques de estas localidades les indican que ellos ya tienen un camino, un camino antiguo que une esta zona por el Pucará hacia el puesto de Balas, hoy llamado Balau, por donde traían la sal para la preparación de sus alimentos. Acatando esta sugerencia, inician en mayo esta caminata, esta apertura de este camino, naturalmente siguiendo la altura, el Pajonal, porque era el camino más propicio para poder andar. Pasaron algunos días y llegaron pues Juan Salazar de Villasante, que capitaneaba esta expedición, llegan a las alturas del Rumiurco, esas alturas que están al frente, y desde ahí observa pues una planicie grande de donde manía, emanaba un poco de humo, entonces dice ahí hay un cacerío, pues en un momento de emoción dice no, hoy voy a dejar fundando un pueblo al estilo español y le pone el nombre de Santiago de San Fernando, en mayo de 1562. Santiago en homenaje al santo, que todo español pues siempre dedicaba a un santo, y luego San Fernando en honor al rey, tercero de esa época. Eso se funda San Fernando. Luego de eso pues ha venido como parroquia, una de las principales parroquias del cantón, Cuenca primero, luego que se cantoniza Girón y pasa a ser parroquia de Girón. San Fernando ha progresado notablemente y en virtud a eso se cantonizó el 6 de mayo, cumplió los 81 años de fundación. El sentir como siempre, el sentir como siempre, de alegría, de gozo, al recordar un año más.